Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina y estamos en el Museo de Armas de la Nación. Abre de lunes a viernes, de 12 del mediodía a 4 de la tarde, me dicen de 11 y media a 4 y media, pero bueno, 4 y media a 5. Es sumamente interesante. Voy a hacer un... Bueno, esta es la sala de ventas de recuerdos. Pero bueno, quiero que vean uno de los mejores museos de armas del mundo. Presten atención. Bueno, esta es la parte más antigua. He venido con mi ahijado y la familia de mi ahijado. Voy a hacer un paneo rápido simplemente para que vean la calidad del material. Que hay. Después les recomiendo que vengan personalmente. Reitero, es uno de los mejores museos de armas del mundo. No es cualquier cosa. Básicamente estos son todos fusiles a cerrojo militares. Ametralladoras, una matza, una maxin, maxin, col refrigerada por agua, una bromelain. De todo. Armas de duelo. Lanzas. Lanzas. Lanzas, alabardas, picas. Bayonetas. Bayonetas usadas por las Fuerzas Armadas Argentinas a lo largo de la historia. Más lanzas. Más lanzas, alabardas y picas. Bastones estoque. Una colección. Una colección de lanzas impresionante. Hay de todo. Desde mexicanas, norteamericanas, canadienses, australianas, lo que quieran. Una colección de bayonetas. Estoy haciendo un paneo así muy rápido nomás como para que vean la calidad del museo. Y sobre todo si hay gente de otros países que vea la calidad de este museo. Que reitero, es uno de los más completos del mundo en cuanto a armamento. Esta es una sala de la guerra de Malvinas. Muy interesante. Ahí están los baños, pero eso no reviste mayor interés. Bueno, un uniforme clásico de un soldado inglés y el uniforme del soldado. Argentino. Detector de metales. Interesante. La bandera toda agujereada. Pasen, pasen, no hay problema. Uniformes ingleses. Esto es dedicado a la conquista del desierto. Muy interesante. Hay algunos dioramas bastante buenos. Debo reconocer que este museo, esto es original. Este museo lo que tiene interesante es que a diferencia de casi todos los museos argentinos, que están muy mal iluminados en general, este está bastante bien. Bueno, miren lo que es esto. Todo el armamento es funcional. De hecho, recordarán que hace poco, en la exposición de Bersa, el museo llevó armamento y se pudo disparar. En la AMG-42, qué preciosura. Batling. Impresionante la calidad del armamento que hay. Impresionante. Un cañón Krupp. Disculpen mi video, pero estoy filmando una parte dedicada a fusiles, en automáticos y de asalto. STG-44, primer falto de la historia. Una K-47. Que esta es una KM, me parece, por el rompellama que tiene adelante. M-16 de las primeras versiones. Miren, qué preciosura. Un FN-49. Hay de todo. Armas halcón de fabricación nacional. Un cañón Krupp de 75 milímetros. Impresionante. Este es un cañón de avancarga, fabricado en la Argentina en 1814. 1814. Cañón de avancarga. Construido en la Argentina. Muy interesante. Una parte de eso de la guerra química. Máscaras antigas. Y hay una máscara antigas para caballos. Pareció sumamente interesante. Viste las ametralladoras. Muy lindo. Muy interesante. Bueno, miren las matzas. Hay de todo. El que quiera venir al museo. La entrada vale 500 pesos para los argentinos. 1000 pesos para los extranjeros. O sea, nada. Para que se dé una idea, un paquete de cigarrillos vale 800 pesos. Así que pagar por pasar un día entero acá en los fusiles de Beretta. Pagar esa cantidad de dinero es un verdadero regalo. Vistolas. 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 Es un paneo rápido nomás. Acá hay un seguidor del canal. El mejor. Estoy haciendo un video para mostrar en el canal para la gente que no conoce algo rápido del museo de armas. atelyngrado con el museo. Abancarca. Una preciosura. Esta es la segunda guerra. Mual interesante. Estaba un poco. Muy lindo. Pistoleras. Muy bonitas. Cosas originales. Todo original, ¿eh? Impresionante. Impresionante. Uh, primer pistola ametralladora, una billar perosa. La verdad. Las Nordense. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Ahí te lo estoy haciendo un paneo rápido, así, después no me puteen ni me insulten, como suelen hacer. Estoy haciendo algo rápido, nada más que para que vean algunas de las colecciones del museo. Una boya estar morina de tiro ahí arriba. Una colección de pistolitas 635. Una colección de cascos. Hay de todos lados, como pueden ver. Más ametralladoras. Mirá esas Hotchkiss. Qué preciosura. Ahí. Las Hotchkiss. Algunas ametralladoras rusas. Uh, mirá esta. De 14,5. Un monstruo esa ametralladora. Un RPG. De todo. No. Esto parece un papi. El papi era de fabricación nacional inspirado en el Panzerfaust. Cascos. Un telémetro, parece. Algunos morteros. Muy lindos también. Muy bien preservados. Para los amantes del Japón. Najinatas. Originales, eh. La Najinata es la alabarda. La alabarda de los japoneses. Bueno. Esto tiene luz automática. Por eso digo. Es un museo. Hay armaduras originales. Japonesas. A los que les gustan las cosas japonesas. Vengan. Porque van a ver cosas acá que no las van a ver en ningún lado. Ustedes saben que en el Museo Naval, en la localidad de Tigre, hay una granada original del acorazado Yamato. No es algo menor. Porque es la artillería embarcada más grande de la historia. Por lo menos el acorazado con artillería de mayor calibre de la historia. Esto es original. Dice que es del año 1670. 1670. Ya les digo. Los que les gustan. Muchas de estas donaciones las hizo el gobierno de Japón. Después de la guerra ruso-japonesa. En la cual la Argentina, como ustedes saben. Cuando el Japón tenía embargo de armas. La Argentina les cedió dos acorazados. Que se basaban en llamar Nishin y Kashuga. Japón quedó muy agradecido por eso. En los Tempo. Que son los mosquetes de mecha bancarga japoneses. No. Impresionante, eh. Sí dicen. La armadura de 1660. 1680. Impresionante. A los que les gustan las cosas japonesas. Que siempre está lleno de amantes de japonés. Bueno, acá tienen mucho para ver. Los que me conocen saben que me gustan mucho las espadas roperas españolas. Bueno, hay una colección de espadas roperas originales que es una preciosura. Por eso me da tanta bronca cuando alguno comenta acá a mí que yo hablo mal de los españoles. A ver, yo lo vi entre los españoles en la época de los tercios. Ahora, si después me tengo que poner a comparar el armamento español del siglo XX con el armamento español del siglo XX alemán o americano, no hay ni comparación. Pero, ¿quién no quisiera tener una espada ropera del Renacimiento? Miren esto. Estos son equipos ingleses originales. Originales. Van doble. Es una espada llamada Van doble ese tipo de cuadros. Uhhh, mirá. Larga de izquierda. Eso es impresionante. Como río en español. Original. Original. Hay otra ropera. A mí siempre me gustaron las roperas. Una cota de malla. Van doble original. No sé si se llega a apreciar. Está completamente corroído. Una ballesta. Otro van doble. Un manhual. Eso se llama manhual. Es muy efectivo para luchar contra armaduras. Hay aquí todo tipo de espadines. Estos son espadines. Algunos sables. Por eso les digo, es una... El que quiera venir acá va a encontrar de todo. De todo. De todos los orígenes que se les ocurra. Va a encontrar de todo. Realmente es impresionante. Uy, mirá. Una espada oficial de la Fuerza Aérea Alemana. De la Segunda Guerra. Mirá. Impresionante. Hay de todo. Nadara. Alemana también de la Segunda Guerra. Inglés. Alemania. Sables de caballería. Mirá. Este es como el usado en la guerra franco-prusiana. Sables de coracero. Impresionante. Miren las casoletas, lo que son. Sale de abordaje. Mirá. Sale de abordaje inglés. Impresionante. Por eso les digo. Coraza de la Guardia Real. Modelo 1805 original. Esta la donó el gobierno británico. Floretes de esgrima. Estos son floretes para tirar esgrima. Bueno. Les recomiendo que vengan. No se van a arrepentir. La entrada va a ir lo mismo con un paquete de cigarrillos. Así que vengan. Disfrútenlo. Pásenla bien. Y bueno. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.